En esta oportunidad vamos a tener la entrevista con el ex canciller Fernando Guanacuni donde habla sobre el tema de política exterior de Bolivia dice que la relación con Estados Unidos no ayuda en nada a todos los bolivianos Nosotros hemos empezado el año 2006 Bolivia logró grandes éxitos a través de la diplomacia de los pueblos La diplomacia de los pueblos no solamente era el diálogo de los niveles de estado de gobierno sino entre los pueblos y con eso se logró toda una articulación Bolivia tuvo una presencia en los mecanismos internacionales como las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos en todos los aspectos, pero con propuestas Hemos propuesto los derechos de la madre tierra, hemos propuesto el agua como el derecho humano Hemos propuesto la diplomacia del agua, se ha propuesto el vivir bien como paradigma y camino y horizonte para la humanidad Por lo tanto, tenemos que empezar a recuperar porque la derecha no tiene ninguna otra propuesta ni en el nivel político interno, menos en el nivel internacional Hemos visto como en estos meses prácticamente ha destrozado Lo único que ha hecho es desarticular las relaciones que se habían comprometido con los pueblos hermanos Y después del golpe de estado, han reconciliado con algunos países donde había problemas como Estados Unidos, Estado de Israel ¿Crees que este tipo de relaciones ayuda a Bolivia? ¿O qué? Tenemos mucha experiencia en eso No solamente Bolivia, sino los países latinoamericanos ¿En qué ha favorecido con Estados Unidos? En nada La historia de Latinoamérica ha sido sumergida en el olvido por la imposición de Estados Unidos Si quisiera ayudarnos, lo hubiera hecho hace décadas Tuvo la oportunidad, ayudó a Europa después de la Segunda Guerra Mundial ¿Cuándo ayudó a Latinoamérica? No solamente para poder ayudar y sacar de la pobreza a millones de latinoamericanos que por el sistema capitalista están ahí en las calles ¿Cuándo ayudó para los recursos naturales? Para que se beneficie el pueblo Por lo tanto, esa experiencia la tenemos y por lo tanto, ahora tenemos que empezar a articular nuevamente los países Por eso nosotros hemos propuesto y hemos generado un ASUR, CELAC que son mecanismos propios para poder emerger en el contexto internacional Sí, y en este tema de la integración latinoamericana esos organismos, UNASUR, CELAC se encuentran en un mal estado Muchos países de América Latina, aliados de Estados Unidos, se han retirado ¿Crees que se puede reconstruir eso o está un sueño muerto? Los procesos revolucionarios tenemos esa perspectiva de poder avanzar con UNASUR Hay un razonamiento básico y sencillo Hoy en el mundo hay una emergencia multipolar Asia está emergiendo, la India, Rusia Por lo tanto, ¿qué va a pasar con Latinoamérica? Porque sabemos que a la cabeza de Estados Unidos los organismos internacionales como la OEA que está en manos de Estados Unidos no vamos a poder lograr nada Por eso es que se generó un mecanismo propio de voz de la región, UNASUR Por lo tanto, en esta emergencia multipolar nuestra oportunidad está en generar a través de nuestros mecanismos de integración propios como UNASUR y CELAC ¿Por qué? Porque países de Asia tienen tecnología Europa tiene tecnología pero nosotros tenemos los recursos naturales y no podemos nosotros empezar en esta nueva etapa de articulación internacional solos tenemos que dialogar como región por eso se armó UNASUR y CELAC y tenemos que recuperar una vez que se recupera la democracia vamos a seguir avanzando porque recordemos que hay varios países todavía que mantienen la firmeza de llevar adelante a través de la democracia la voz de los pueblos y bueno como dijiste ahí una crisis multipolar otros poderes desemergiendo sobre todo la China que tiene otro estilo de cooperar con diferentes países ¿Crees que eso representa una esperanza tal vez para países del sur? Definitivamente en esta emergencia multipolar estamos viendo la emergencia de China e India China tiene 1400 millones de habitantes India 1300 millones de habitantes juntos son la mitad del mundo es un sencillo razonamiento también son países muy grandes y son mercados grandes nosotros necesitamos llevar los recursos nosotros en el proceso de cambio hemos abierto los mercados para recursos importantes para bienes importantes como la carne soya, quinoa el café y otros más por lo tanto tenemos que empezar a dialogar con Rusia que es otra alternativa también que son países emergentes que requieren también de nuestros recursos pero tenemos que empezar a articular en un mecanismo propio vuelvo a reiterar no podemos seguir dependiendo de lo tradicional porque ya tenemos la experiencia basta de décadas en la que no se ha beneficiado Latinoamérica por eso es que es importante empezar a dialogar con los países emergentes con los bloques emergentes y hay una sola premisa para poder ser parte de esa emergencia multipolar tiene que estar Latinoamérica en la que no se ha conocido